En la región del Pacífico colombiano, la ciencia y la cultura se entrelazan. La magia de la ciencia es explicar esos fenómenos que a veces la humanidad o la persona no entiende. Acompaña a estos científicos a desafiar lo desconocido y darnos a conocer la importancia de la conservación. Sueño con una sociedad que sea consciente sobre la importancia de la conservación. No te pierdas de este despertar a la ciencia en Historias de Mentes. Ve, esta es la historia de la gente, de la gente que le mete mente. Píllate, ve. De lunes 14 a viernes 18 de octubre a las 9 y media de la mañana en Canal Capital, en el corazón de la ciencia. Historias de Mentes.